Está re bueno ahí. Excelente. Oye, gracias chiquillos por venir a contarnos un poco más. Jorge. ¿Qué? Cuéntame. Es cierto que en gustos no hay nada escrito. Oye, es verdad eso. Y mucho más es que se trata de música. Es por eso que existe un festival que celebra estas diferencias y nos gusta a todos. Así es, nos gusta a todos y por eso en Lollapalooza 2016 estamos todos. Estamos todos invitados a vivir esta experiencia única. Dos días donde la mejor música nos une para que lo único que importe sea pasarlo bien. Así es, el 19 y el 20 de marzo Parco Higgins consigue tus entradas a través del sistema .ticket y en tiendas Ripley. En relación a Lollapalooza, nosotros teníamos que hacer un concurso a través de redes sociales, hacer memes. Sí. Nuestros memes. Nosotros. Llegaron memes, nos pusieron en los memes, pusieron frases y desde el jueves pasado que ya están en competencia sumando likes. Y te cuento que ese meme, donde yo salgo con esa cara tan extraña, tiene más de 300 likes. Ese meme hasta el momento se está llevando la entrada para Lollapalooza. Uy, qué nervios, amigo. De Nicolás Neira. Hasta el momento hemos visto que no hay bot, no está utilizando nada de eso. Está ahí jugándosela y con todo su... Seguía spameando a los amigos. Imagínate, 18 veces lo compartió. Yo me acuerdo que una vez para la cuna estaban utilizando bot y había como árabes y turcos que estaban dando likes a una foto. Y ¿sabes qué? Se nota. Pero acá no. No, esto es una competencia limpia y estamos muy agradecidos de eso y por lo mismo. Invitamos que ustedes ingresen a nuestro muro del gallinero, se van a encontrar con este...